Muy buenas tardes. En nombre del Grupo 1 Mujeres Jóvenes de la Iniciativa Paridad de Géneros, le damos la más cordial bienvenida al diálogo virtual del lanzamiento de la campaña Soy Mujer, Soy Capaz, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Círculo. Como parte de la Iniciativa de Paridad de Género en Panamá, una alianza pública-privada que busca reducir la brecha económica de género a través de la promoción de acciones y políticas que aumente la participación económica en el mercado laboral. La CENACIP, líder del Grupo 1 Mujeres Jóvenes de la Iniciativa de Paridad de Género, en conjunto con 12 aliados estratégicos procedentes de organismos multilaterales y organizaciones públicas y privadas que buscan acelerar la integración igualitaria de las mujeres en el ámbito laboral. Le agradecemos a todos que apaguen sus micrófonos y les informamos que también tenemos el chat habilitado para que realicen sus preguntas a las expositoras. Como primer punto, tendremos palabras por parte del Secretario Nacional de la CENACIP como líder del Grupo Número 1 de la Iniciativa de Paridad de Género, Dr. Eduardo Ortega Barrilla. Buenas tardes, sean bienvenidos a este diálogo virtual con motivo del lanzamiento de la campaña Soy Mujer, Soy Capaz, una iniciativa del Grupo 1 denominado Mujeres Jóvenes de la Iniciativa de Paridad de Género de Panamá. Esta campaña, que ha sido creada por el grupo que lidera CENACIP, en conjunto con 12 aliados estratégicos, tiene entre sus finalidades despertar en jóvenes mujeres vocaciones en las STEMI, es decir, en aquellas profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como garantizar que la población femenina se incorpore al estudio de estas disciplinas y posteriormente al ámbito laboral en estos campos. Como parte de esta campaña, estaremos presentando videos a través de las redes sociales y páginas web de los miembros del grupo en que jóvenes y profesionales en el área STEM son las protagonistas a fin de motivar a aquellas estudiantes entre 12 y 18 años a optar por carreras no tradicionales. Esta iniciativa que empezó su desarrollo en el año 2019 ha sido producto del esfuerzo de 13 aliados estratégicos que formamos parte de la Iniciativa de Paridad de Género en Panamá, una alianza público-privada que busca reducir la brecha económica de género a través de la promoción de acciones y políticas que aumenten la participación económica en el mercado laboral. Hoy, 11 de febrero, ocasión en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos pareció una fecha propicia para realizar el lanzamiento de nuestra campaña, ya que necesitamos aumentar su participación en este campo. Según datos de la UNESCO, solo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas a las STEM en la educación superior son mujeres. Por otro lado, aunque las mujeres cada vez tienen una mayor participación en las carreras de grado superior, menos del 30% de los investigadores a nivel global son mujeres. Panamá no escapa de esta realidad si tomamos en cuenta que el diagnóstico de género sobre la participación de las mujeres en la ciencia en Panamá, impulsado por la CENACIP en 2018, halló que más mujeres culminan sus estudios universitarios en comparación a los hombres, sin embargo, la minoría opta por carreras STEM. La ciencia y la igualdad de género son elementos esenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, trabajando juntos, cerraremos la brecha de género en las STEM para así lograr una mayor participación de las niñas y mujeres en la ciencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Ahora sí. Muchas gracias, doctor Ortega Barrilla, por estas palabras. A continuación, le vamos a presentar la campaña denominada Soy Mujer, Soy Capaz, que tiene como objetivo incentivar a mujeres a estudiar carreras STEM. Adelante con el video. ¿Saben lo que son las STEM? STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. En español sería Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Estas son las cuatro ciencias básicas. Sin embargo, de ellas se pueden derivar algunas como Medicina, Astronomía, Física, Biología, entre muchas más. Para mí, las carreras STEM son importantes porque creo que deben constituir la base de la toma de decisiones, específicamente en el ámbito de las políticas públicas. ¿Saben lo que son las STEM? STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. En español sería Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Estas son las cuatro ciencias básicas. Sin embargo, de ellas se pueden derivar algunas como Medicina, Astronomía, Física, Biología, entre muchas más. Para mí, las carreras STEM son importantes porque creo que deben constituir la base de la toma de decisiones, específicamente en el ámbito de las políticas públicas. También, al tener más personas formadas en el área STEM, contribuye a la competitividad del país y a la capacidad de sus terrenos económicamente. Yo a los 30 años definitivamente sé que quiero ser investigadora. Específicamente me gusta el campo de las ciencias biomédicas, así que espero estar trabajando en la investigación con la guardia de las investigaciones. Muy bien, luego de esta presentación de video, vamos a presentar a la ingeniera Ilia Marota que nos va a dar la presentación sobre la historia de ella. La ingeniera Ilia Marota es una administradora y vicepresidenta de operaciones de la Autoridad del Canal de Panamá. Ha laborado por más de 30 años ejerciendo varios cargos hasta su nombramiento como subadministradora desde el 1 de enero de 2020. Antes de su nombramiento, ocupó el cargo de vicepresidenta de negocio de tránsito, responsable de todas las operaciones marítimas, respuestas a emergencias, así como de análisis de mercado, relaciones con los clientes, responsabilidades que mantiene en la actualidad. Ilia es mejor conocida por haber liderado el proyecto de ampliación del Canal de STEM de Panamá como vicepresidenta ejecutiva de ingeniería. Y fue la primera mujer en la historia del Canal de Panamá en ocupar este cargo, además de la responsabilidad de la expansión física del canal, también supervisó otros proyectos, incluyendo todos los contratos de construcción y nuestros nuevos fuentes. Le damos la bienvenida a la ingeniera Marota. Buenas tardes, un placer acompañarlos. Les voy a compartir una pequeña presentación. Así que bueno, les voy a hablar un poquito de mi historia y cómo llegué a donde yo estoy. Yo empecé a trabajar en el Canal de Panamá apenas me gradué de la universidad, pero antes de graduarme tenía muchas ideas en mi cabeza de qué quería estudiar. Pensé en astronomía, arqueología, astronauta, traductora. Y mi favorita en el momento cuando me gradué del colegio fue biología marina y me gané una beca para estudiar biología marina. Pero luego cuando vine a Panamá, después de mi primer año de universidad y empecé a ver cuáles eran las opciones de trabajo, no había mucha disponibilidad de lo que yo quería hacer, que yo quería ser investigadora. Y en ese momento, pues estamos hablando 30 y 40 años atrás, no había muchas posibilidades. Así que decidí estudiar ingeniería marina porque también me gustaban las matemáticas y las físicas. Así que eso fue lo que estudié. Aparte de que me gradué de ingeniera marina, después seguí estudiando cuando ya estaba trabajando y saqué una maestría en ingeniería económica de la USMA para complementar mi carrera técnica como ingeniera marina. Y aquí estoy yo en 1985 cuando empecé a trabajar en el dique de reparación del canal de Panamá. Un ingeniero marino es un ingeniero que se dedica al diseño, reparación y construcción de cuartos de máquina de embarcaciones flotantes. Y en el dique de reparación del canal... Ingeniera, no te compartimos la pantalla. Ah, perdón. Perdón. ¿Ahora sí? No, aún no. Espérame. No sé por qué... Ahora sí, share. ¿Ahora sí la estás viendo? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, seguimos con la historia. Aquí podemos ver todas las carreras que yo quería estudiar, que no estaba muy segura. Y bueno, terminé ingeniería marina. Y aquí es cuando saqué mi título de ingeniería económica. Y bueno, aquí cuando estaba trabajando en el dique de reparación del canal de Panamá, que fue mi primer trabajo. En el canal de Panamá hay muchas opciones de hacer varias cosas diferentes. Así que una vez que entré en el canal, me empecé a mover en distintas oficinas. Y después de 35 años, pues quedé como vicepresidenta de ingeniería, que era encargada de toda la ingeniería del canal. Luego pasé a vicepresidenta de operaciones, que es encargada de las operaciones, el canal del tránsito de los buques. Y luego como subadministradora. ¿Qué fue importante para mí en mi carrera? Y eso es algo que ustedes pueden hacer desde jóvenes. Participar en organizaciones. Organizaciones de distintos tipos. ¿Por qué es eso importante? Porque uno conoce y uno aprende. Y uno puede, si está no muy seguro de qué quiere estudiar, uno puede participar en distintas organizaciones. Por ejemplo, si te gustaría algo de astronauta o de astrología, pues asociaciones que se dediquen a eso. Si quieres estudiar matemática, puedes unirte a algún grupo de matemática. Así que es bueno participar en organizaciones que te van a dar conocimiento y idea mejor de qué es cada cosa para que uno pueda definir qué quiere estudiar. Algo que fue muy importante en toda mi carrera fue trabajar muy duro y ser humilde. Porque uno, cuando se gradúa, realmente es cuando va a aprender. Así que es muy importante aprender de las personas que lo rodean a uno en el trabajo. Igualmente es importante aprender a las personas que lo rodean a uno en el colegio, en la escuela, en la universidad. Siempre eso es algo muy importante que debemos hacer. Y unas actitudes importantes para poder echar hacia adelante es asertividad, estar seguras de que podemos tener confianza en nosotras mismas. No importa qué carrera escogemos, sabemos que si tenemos confianza y tenemos asertividad y responsabilidad, vamos a poder lograrlo. Así que sumamente importante. Como les conté, es muy importante no cometer el error de tener miedo a cometer errores. Yo primero empecé a estudiar biología marina y luego me cambié de carrera a ingeniería marina. Así que si tenemos que tener algún cambio en el camino es muy importante. La conciencia ética, la integridad y la transparencia también en cualquier carrera es sumamente importante. También perseverancia, superar los retos, aprender de todos y tener resistencia. Así que a veces las cosas no son muy fáciles y siempre vamos a encontrar dificultades en el camino. Pero es muy importante porque cuando llegamos a la meta, va a ser sumamente, nos va a llenar. Nos va a llenar porque es algo que nos gusta, que nos interesa. Así que es importante que lo que vayamos a emprender a futuro, tengamos esto bien en mente. Hay que ser perseverante, tener resistencia y poder superar los retos. Siempre genuino y nunca perfecto. En la vida nos vamos a equivocar y lo que tenemos que hacer es aprender de nuestros errores y seguir hacia adelante. Eso es sumamente importante. Y ser una persona genuina, ser la misma persona en cualquier ámbito, en la escuela, en la casa, en la oficina, en la universidad, donde estemos. Siempre somos la misma persona. Así que con eso les dejo de compartir lo que fue mi presentación. Y les digo que mi carrera en ingeniería ha sido muy enriquecedora, ha sido muy importante. He hecho muchas cosas diferentes en el canal de Panamá. Y la ingeniería es una rama tan amplia que hay para todos. Hay ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos, civiles, industriales, de ambiente. Así que las carreras de STEM son sumamente importantes porque son los que mueven el mundo. En la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería. Son las carreras que nos ayudan a resolver los problemas que el planeta Tierra tiene. Y podemos hacer la diferencia en hacerle la vida mejor a las personas. Así que si queremos dar nuestro ganito de arena para un mejor planeta, para un mejor país. Las carreras de STEM es una hermosa manera de poder ayudar a que echemos para adelante. Así que con eso concluyo mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Marota, por esta presentación. Y a continuación, les presentamos a la doctora Madeleine Rojas, coordinadora de proyectos de ciencias espaciales de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La doctora Madeleine Rojas cuenta con un doctorado de Astrofísica Estelar, Universidad Estatal de San Petersburgo. También es astrónoma con especialización en astrofísica. Es coordinadora de proyectos en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fue profesora de matemáticas, física y laboratorio de la Universidad Latina de Panamá. Ha sido encargada del Laboratorio de Astrofísica Experimental. Fue coordinadora nacional de proyectos de innovación y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Fundadora y coordinadora nacional de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales. y delegada nacional en la Olimpiada de Latinoamérica de Astronomía y Astronáutica. Adelante, doctora Madeleine. Tienes el micrófono apagado, doctora Madeleine, para que lo pueda encender, por favor. No se escucha. No se escucha todavía. No se escucha todavía. No, todavía no se escucha. Tienes que tocar el micrófono arriba de la pantalla. A ver. Todavía no la escuchamos, doctora. Se ve bien la imagen, pero el audio es el que no se está escuchando. Todavía. Todavía. No, todavía no la escuchamos. De repente, si, con los audífonos, a ver si es algo de él. A lo mejor si los audífonos sí funcionan. Ajá, a lo mejor si, si, si desconecta el audífono para ver. Es desconectar los audífonos de la computadora. Desconectarle. Ya la desconectó, pero no, no, no se logra escuchar. Bueno, entonces, vamos a hacer es dar la siguiente presentación para que la doctora Madeleine pueda arreglar esto. Y después la ponemos en otro momento. Entonces, vamos a presentar, entonces, a la ingeniera Mónica Mora, quien es coordinadora de proyectos en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de PENOTO. Mónica Mora es ingeniera mecánica industrial y tiene una maestría en el área de innovación tecnológica. Trabajo durante más de seis años como coordinadora de proyectos en la Universidad Tecnológica de Panamá en las áreas de educación y tecnologías de código abierto. En el 2013, confundó la plataforma de crowdfunding Costeame, acreedora a Capital Semilla por la CENACID, que apoyó más de 40 proyectos culturales educativos y a mí en el año 2017. Desde el 2016, labora como coordinadora de proyectos en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de PENOTO. Ingeniera Mónica, adelante. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escuchan. Sí, la escuchamos. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Agradezco a las instituciones organizadoras por la invitación a este evento, por impulsar esta campaña tan necesaria e importante. Y envío un saludo cordial a mis compañeras panelistas de esta tarde. Es un verdadero honor para mí compartir con ustedes este espacio virtual. Voy a empezar contando qué me motivó a estudiar esta carrera, en mi caso, Ingeniería Mecánica Industrial. Y hubo dos factores muy importantes que influenciaron mi decisión y los dos tienen que ver con miembros de mi familia. Por un lado, mi hermana mayor, la doctora Daphne Mora, hoy profesora de la Universidad Tecnológica y miembro del Sistema Nacional de Investigación. Mi hermana siempre ha sido mi modelo a seguir. Ella me lleva casi cinco años, lo que significa que cuando yo estaba finalizando la escuela secundaria, ella estaba casi terminando su carrera como ingeniera mecánica. A mí en la secundaria me gustaban mucho las materias de los números, tomé un bachiller en ciencias, me iba bien en las matemáticas y en la física. Pero realmente no tenía idea a los 17 años de qué carrera quería tomar. Porque en ese tiempo, por un lado, recibíamos en las escuelas algunas visitas de universidades promoviendo sus carreras. Pero realmente no había tanta información disponible como ahora. Estamos hablando de finales de los años 90, cuando el internet era prácticamente una novedad. Y los celulares, como los conocemos hoy en día, no existían ni siquiera. O al menos a Panamá, que yo recuerdo, no habían llegado. Entonces, en ese sentido, mi modelo a seguir en lo profesional, y en eso creo que fui muy afortunada, fue mi hermana mayor. Porque realmente no recuerdo, haciendo memoria, que yo haya conocido o tenido contacto en ese tiempo con otras ingenieras o mujeres desempeñando cargos en la ciencia. Ni en mi entorno, ni en la televisión, que en ese momento era el principal medio de comunicación. La otra persona que me motivó también de mi familia fue mi madre y también mi padre. Yo provengo de una familia donde realmente no sobraban los recursos. Mi mamá es enfermera y mi padre es profesor de la escuela secundaria. Con muchísimo esfuerzo nos educaron a tres hijas mujeres. Tengo también una hermana menor. Y recuerdo siempre las palabras de mi madre que me decía, yo no les puedo dejar riquezas, lo único que les puedo dejar es su educación. Y en ese sentido, pues sin su apoyo económico y moral de forma totalmente incondicional, durante los cinco años que duró la carrera de ingeniería que escogí, pues hoy no estuviera realmente aquí sentada contándoles esta historia. Entonces, en resumen, el modelo a seguir, un modelo a seguir para mí fue mi hermana mayor y el apoyo de mi madre y mi padre para completar mi carrera. En este sentido, considero que es importantísimo el empuje a campañas como esta, que visibilicen y que literalmente taquillemos a las mujeres científicas, como decimos hoy en día esta famosa palabra, porque los modelos a seguir son importantísimos y un factor que puede ser decisivo en el momento en que una niña o adolescente va a escoger su carrera universitaria. Ahora les quiero hablar un poquito sobre los retos durante la carrera de ingeniería. Yo tuve la fortuna de tener excelentes compañeros y compañeras, excelentes profesores y profesoras, en su mayoría con mucha vocación de enseñanza. Eso sí, recuerdo que muy severos, muchos implacables en cuanto a lo que exigían de nosotros. Y estudiando la carrera tuve altas y bajas, definitivamente. Hubo materias tan, pero tan difíciles que me hicieron realmente cuestionarme si tenía la capacidad de estar en esa carrera. Y fue muy fuerte porque, de alguna manera, yo aspiraba siempre a sacar excelentes notas y me esforzaba muchísimo, pero a veces simplemente ese esfuerzo no era suficiente. Y la verdad es que podía ser muy frustrante. Ahora entiendo, después de muchos años, obviamente, que tenemos que aceptar que las cosas no siempre van a salir como queremos, que por mucho que nos esforcemos, a veces no nos irá tan bien. Pero lo importante al final es cómo enfrentas esta situación y cómo sales adelante teniendo tu objetivo final muy claro. Y en ese sentido, el hecho de que no obtengas la máxima calificación en una materia no significa que no estás hecha para esa carrera. Entonces, quisiera dejarles ese mensaje. En este momento, estoy oyendo un audiolibro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, de la escritora española Rosa Montero. Ella toma el diario íntimo de la famosa científica Marie Curie, que escribió cuando murió su esposo, y lo desgrana casi que oración por oración, llevándonos a lo más íntimo de la vida de esta famosa científica. Y les puedo decir que leyendo esta interpretación, digamos, de su diario, que si hay una mujer en la historia que tuvo obstáculos, frenos, desventajas, problemas, para ser científica, esa fue Marie Curie. Literalmente todo estaba en su contra, desde su género, su nacionalidad, su nivel socioeconómico. Ella no tuvo modelos a seguir, absolutamente nada. Entonces, el mensaje aquí es que definitivamente va a haber retos, va a haber obstáculos, va a haber dificultades. Puede que en algún momento sintamos que es mejor abandonar, pero vale la pena si es algo que realmente queremos y si es nuestro objetivo. Finalmente, quisiera comentar que considero que las mujeres en las carreras de STEM somos importantes, y no solo importantes, somos imprescindibles. Quiero contarles una anécdota de cómo quise contribuir mi granito de arena, y es de cómo llegué a ser editora de la famosa enciclopedia en línea Wikipedia, que estoy segura todos y todas conocemos y consultamos, seguramente de manera regular. Un día, hace ya varios años, leyendo un informe sobre las personas que contribuyen a esta enciclopedia, esta enciclopedia es abierta, todo el mundo puede contribuir, me enteré que solo el 12% de los editores y editoras en todo el mundo son mujeres. Es decir, que nosotros estamos dejando por fuera el conocimiento de todas estas mujeres en una fuente de información tan grande como lo es Wikipedia. Esto realmente, te voy a decir que me impactó y decidí investigar cuáles eran las reglas para contribuir con esto, ya que es algo que todos podemos hacer. Y una de las primeras biografías que escribí por el año 2008 fue la de la destacada doctora y escritora panameña Rosa María Brito, ya que cuál fue mi sorpresa al buscarla en Wikipedia y no había artículo de esta mujer, un ícono de la ciencia y la literatura en Panamá y a nivel internacional. Y es así como he escrito varias biografías más, incluyendo de varias científicas como Reina Torres de Araúz, destacada antropóloga y panameña, y más recientemente la doctora Sandra López-Berges, que ha liderado los equipos de investigación desde el Instituto Gorgas en la campaña contra el COVID-19. Ya a partir de hoy tengo tres más en mi lista, que son mis compañeras que me acompañan hoy, así que espero pronto poder escribir esos artículos. Y mi mensaje final es que a todas las personas que nos escuchan, es que las carreras de ingeniería nos entrenan para resolver problemas. Necesitamos más mujeres en la ingeniería y en las ciencias en general para que las soluciones a los grandes problemas de nuestra sociedad tomen en cuenta nuestras miradas, nuestros saberes, nuestras experiencias y nuestras perspectivas. Y hasta aquí lo dejo, agradeciendo nuevamente al equipo organizador y felicitándolos por esta hermosa campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Mónica. Y a continuación le vamos a presentar a la ingeniera Adriana Angarita, directora de la Junta Directiva del Consejo Nacional para la Empresa Privada, CONEP. La ingeniera Adriana es la rectora de la Universidad del Istmo y presidenta de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá, reelecta para el periodo 2020-2021, y es actualmente directora de la Junta Directiva del Consejo Nacional para la Empresa Privada, CONEP. Miembro del Consejo Nacional de Autoevaluación y Acreditación, CONEP. Miembro del Consejo Directivo de la Red de Asociaciones Latinoaméricas y Universidades Privadas, Real CUP. Es miembro de la Comisión para la Reglamentación de Educación Virtual del CONEP. Miembro del Comité de Autoevaluación para el Proceso de Acreditación. De asesor del Ministerio de Educación de Panamá durante la pandemia de COVID-19 y presidente de la Comisión de Actualización Ejecutiva 2020-2021 de APD. Con usted, la ingeniera Adriana. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un placer estar en este espacio. Tenemos un test de vida, mujeres maravillosas, tremendas a nivel de ingeniería, que a quienes respeto muchísimo. Y pues, bueno, mi misión en este espacio, que aplaudo de pie desde la SENACID, en trabajar muy fuerte para que esta intencionalidad de tener más mujeres en carrera de STEM finalmente se den, especialmente en nuestro Panamá. Puedo compartir de forma muy sencilla y humilde mi historia. Yo soy ingeniera de sistemas, como mencionaba. Hace 25 años que tomé la decisión, pues tenía en mi cabeza mil cosas. La pasaba, como decía la ingeniera, y la pasaba psicología, pasaban carreras, muchas incertidumbres, muchas dudas. Y tengo que mencionar que para mí fue muy importante un acompañamiento de alguien que me quería mucho en mi familia. Un tío político que quería lo mejor para mí siempre estuvo apostando a lo más. Es decir, nunca tuvo dudas de mí, nunca tuvo ninguna incertidumbre. Y en esa época él sabía que la tecnología iba a ser el futuro, venía fuerte y que tendría yo un futuro profesional si lograba cursar este tipo de carreras. Nunca dudó de mi capacidad a nivel de matemáticas, sin siquiera estar acompañándome en temas escolares. Pero sabía que podía, si me lo proponía, hacerlo y sacarlo adelante. Fue la razón. No fue muy aplaudido por otros. Ingeniería de sistemas hace 25 años. Éramos dos mujeres en la facultad donde estudié, en Colombia. Y en verdad que ha sido muy interesante. Hoy día yo quisiera compartir, aunque no estoy dedicada plenamente a la ingeniería, tuve, mi paso fue muy fuerte por la educación, donde logré ser rectora de la Universidad del Istmo, entre otros roles de liderazgo en educación. Sí, la formación, y es muy importante la formación base que uno logra, y lo hablo del ámbito de la educación también, el haber sido formada en ingeniería de sistemas me permitió tener un pensamiento muy estructurado. Y eso me ha ayudado en todos los momentos de mi carrera, donde he tenido que ejercer algún tipo de rol. Porque logro desdibujar los problemas y realmente pensar en soluciones. Esto me lo ha dado el haber estudiado de ingeniería de sistemas. Y por supuesto, esto ha significado también un tipo de avance para mí en roles que son más estratégicos que técnicos. Y por eso he llegado a los espacios muy contenta como presidenta de la Asociación de Universidades Particulares, donde estamos discutiendo educación y hemos logrado proponer desde una mirada diferente soluciones a los problemas que tenemos. Y por supuesto, en las juntas directivas, donde generalmente lo que se hace es abordar situaciones para generar soluciones. Para mí fue muy importante haber estudiado ingeniería de sistemas. Me permitió en educación entrar rápidamente en el ámbito virtual, entender muy bien la formación virtual, entender no solamente aspectos de educación, sino técnicos también y de competencias. Y por supuesto, me ha permitido tener espacios diferentes en conversaciones con mujeres. Yo creo que mi aporte o mi grano de arena para este podio, que ha hablado muy claramente del impacto que tienen las mujeres en la ingeniería, lo escuchamos de la ingeniera Ila, también escuchamos de forma muy amplia lo que significa la electrónica con mi antecesora en este panel. Yo creo y me gustaría compartirles a ustedes que el hecho de que tengamos más mujeres en STEM tiene que ver más allá de un tema de equidad o de un tema de que lo merecemos o que lo podemos. Es un tema de que somos capaces, por eso me encanta esta campaña, somos capaces que el poder, esto lo mencionó la ingeniera Ila, las ingenierías y las STEM mueven el mundo. Y si nosotros queremos estar en espacios donde se mueve el mundo, realmente tiene que ver con ese espacio de estar en esas posiciones. Queremos trabajarlo, hagámoslo, hacia dónde va el mundo. Hay una diferencia, y también quisiera dejarlo en la audiencia, de cuando nosotros tomamos decisiones a través de la historia, las mujeres, generalmente el no ser capaz viene asociado a lo que la sociedad contempla como lo que la mujer puede o no puede. Y nosotras hemos estado obviamente escuchando y permitiendo que decidan por nosotros. Este es mi mensaje para todas las chicas que me escuchan. Nosotras no tenemos que escucharnos a nadie más que a nosotras mismas. Y hoy hemos escuchado el testimonio de mujeres que están en industrias fuertes de ingeniería, donde ellas solo se han escuchado y saben que son capaces. Por ello, el que haya más mujeres en STEM significa que vamos a poder mover el mundo desde un ámbito diferente, un ámbito holístico, un ámbito empático, porque eso es lo que las mujeres traemos a la mesa, independientemente de dónde estemos. Y si vamos a mover el mundo con estas características, el mundo será un lugar mejor. Por eso es que es una gran invitación a que tomemos la decisión, no escuchemos a nadie más. Y si nuestro objetivo es ser exitosas profesionalmente hablando, las áreas de STEM nos van a permitir serlo y estar allí. Ese es un poco mi mensaje. Todos los que tengamos familiares, chicas que están por tomar decisión, el aporte que nosotros damos a ellas en esta decisión es muy importante. Por eso también nos invito a que estemos pendientes en la toma de decisión y acuerpemos a esas chicas. Para cualquier mensaje diferente que oigan, tengan la claridad de que no es la última palabra. La última palabra la pongo yo. Por eso soy mujer y soy capaz. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Adriana, por esta presentación. Y bueno, y ahora a continuación sí vamos a presentar a la autora Madeleine Rojas para que entonces nos presente. Ella es doctora en Astrofísica Estelar de la Universidad Estatal de San Petersburgo, también es astrógama con especialización astrofísica y es coordinadora de proyectos de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Adelante, doctora. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí la escuchamos, doctora. Adelante. Mil disculpas. Cambiarme ahora al teléfono. Pero bueno, muchas gracias por las palabras de las ingenieras que pude escuchar. Mil disculpas. Vamos entonces a pasar a la presentación rapidito. Siguiente, por favor. Bueno, yo he tratado aquí de mostrar cuáles son los retos. Si me las pasas rapidito para que se muestren las cuatro diapositivas exactas. ¿Cuáles son los retos que he encontrado romper los estereotipos? ¿Verdad? Porque esta es una situación real que tenemos. La amenaza en el ámbito de la paridad de género que yo me he encontrado es la poca representación de los grupos minoritarios. En cuanto a fortalezas, pues, existen instituciones que promueven las actividades STEM. Entre esas, pues, está Senacid, hay varias ONGs. Y bueno, también está la sociedad civil con sus grupos comunitarios. Y eso nos ayuda o nos da una oportunidad para las inercias de trabajo. Para ese acceso a la formación, a la ingresión, a inserción, perdón, laboral. A poder mostrar lo que hemos aprendido y lo que podemos dar. Así que con esto en mente les quiero compartir algunos de los aprendizajes que he adquirido. Así que vamos a pasar uno a uno. Pues, ¿puedes pasar, por favor, el siguiente? Yo tuve la oportunidad desde muy pequeña de enamorarme de la astronomía, de ver el mundo a través de los ojos de un científico, de una ingeniera. Y yo tuve una maestra, tengo una maestra que me apasionó desde los 10 años en una clase del Sistema Solar. Y me mostró que yo podía ser astrónoma. Que realmente eso era lo que me apasionaba y lo que yo podía lograr hacer. Entonces, esta docente sí cambió mi vida y me inspiró de una manera única, de una manera mágica. Y ella sí me dijo que si yo quería lograr eso, iba a tener que salir del país, a estudiar en otro lugar, porque aquí no había esa carrera. Así que a mí, bueno, como a todas, nos tocó mucho estudiar, competir por becas, por apoyos económicos, para poder entonces lograr ese recurso, pues, que yo necesitaba. Siguiente aprendizaje. Y no fue fácil lograr ser astrónoma. Incluso no fue fácil lograr conseguir un trabajo que realmente me gusta en el ámbito de la astronomía. Pero en el camino aprendí muchas cosas. Y estoy aprendiendo a trabajar en equipo, a escalar posiciones, a encontrar nuevas oportunidades. Yo recuerdo que la primera beca a la que apliqué, pues, no gané. Y me sentí muy triste, realmente triste. Sin embargo, yo gané otra beca. Gané una beca para estudiar lo que realmente deseaba, que era astronomía. La beca no era completa. Una beca que cubría solo los estudios. Y, bueno, había que pagar entonces, o conseguir, cómo iba a pagar la comida, la residencia, cómo iba a comprar ropa de frío, porque me gané una beca para estudiar en Rusia. Entonces, ¿cómo iba a comprar ese pasaje de avión? Bueno, me siento muy afortunada de que lo pude conseguir a través de personas que me ayudaron y de una persona que está en el ámbito de la ingeniería. Por eso es que para mí es muy importante el ámbito STEM. Pero la falta de apoyo va más allá que los recursos económicos, porque hay factores que de verdad nos vuelven vulnerables. Siguiente, por favor. Cuando yo estudié la carrera en una ciudad de 7 millones de personas, solamente 20 personas estudiaron astronomía en esa ciudad y de los 25 éramos chicas. Y, bueno, ese año eran muchas chicas. Así que aquí el problema para mí o el reto para mí no era ser chica. El reto era ser de otra cultura, extranjera, de un idioma totalmente distinto, de un clima muy duro. Imagínense unas prácticas de astronomía. Pasa el siguiente, por favor, con nieve hasta las pestañas, con hielo en el cabello. Entonces, es difícil. No es que sea fácil. Siguiente. Sin embargo, cuando nosotros completamos este espacio, una manera de sentirnos bien es poder aportar algo de regreso para que no ocurra esa fuga de cerebros. Y, por lo general, lo que logramos también es aportar un poquito de conocimiento y de oportunidades en este sector. Aquí están unos chicos felices con la oportunidad de sentirse científicos, físicos, astronautas, ingenieros. Y es una manera también de contribuir a la patria de alguna forma. Y, bueno, fomentar oportunidades también las tenemos. Tenemos capacitaciones gratuitas, tenemos becas completas ya. Y hay programas de inserción de becarios. Así que no hay que pensar qué vamos a hacer después. Podemos lograrlo. Y ya para terminar con el último aprendizaje. Para mí es inspirador escuchar a estas mujeres que ocupan una minoría en puestos ejecutivos, en diferentes organizaciones. Estos son los ejemplos de personas profesionales que destacan por su labor y que nos ayudan a los demás que venimos detrás tratando de escalar poco a poco esos espacios. Y sí es importante que sepamos que contamos también con sistemas de mérito para poder tener esa igualdad de oportunidades. Y poco a poco lo vamos a ir logrando. Entre más seamos los que ingresamos a estos espacios, entre más chicas, pues lo lograremos más fácil. Y ya la última cita que quería compartir con ustedes, si me pasas el siguiente slide, es una que escuché no hace mucho y que como llamaba no hace mucho la ingeniera Adriana, todas somos capaces, todas podemos lograrlo. Todos. No importa el género, no importa de dónde venimos, podemos llegar a esos espacios de oportunidad para poder crecer y devolver al país lo aprendido, poner en práctica nuestros conocimientos. Y mi último slide es una suma de todos los aprendizajes. Y quería terminar porque este es un foro o nuestro foco es la paridad de género en los campos STEM. Y esto tiene que ver con el reconocimiento de los méritos, con el estatus justo que nos merecemos y las recompensas para que estas carreras sean más atractivas cada vez al público nuevo, a las nuevas generaciones, a las nuevas chicas, a los nuevos chicos. Y que no veamos los estereotipos, que sigamos adelante superando esos retos y aprovechando las oportunidades para poder lograr entonces esas metas que nos ponemos. Así que muchas gracias por escucharme, por ofrecerme la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, doctora Madeleine. Y bueno, ahora vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas a las expositoras. Y recordamos pues que tenemos el chal habilitado para que puedan realizar sus pruebas. Aquí tenemos una, Wendy Aguilar indica, me gustaría preguntarle, ¿cómo fue que usted entendió que era la carrera correcta? Esto es para la ingeniera Mónica. Para ver si la ingeniera Mónica... Hola. Sí, adelante. Bueno, como dije, recibí mucha mentoría de mi hermana mayor. ¿Se escucha un eco? Ok. Mi hermana mayor fue decisión en la selección de mi carrera. Ella, como ya había estado en la universidad, a la que yo finalmente entré, me orientó en todas las carreras, colegas, las salidas profesionales de cada una. Y finalmente en la que escogí, que fue mecánica industrial, pues me orientó de que era una carrera combinada que te daba opciones a muchas salidas profesionales. Y eso me llamó bastante la atención. Así que finalmente terminé optando por esa carrera. Ok. Tenemos otra pregunta. Vanessa Alcón. Buenas tardes. Gracias por su mensaje. Una pregunta. ¿Qué habilidades y capacidades debemos fortalecer para estar en carreras STEM? Esta sí puede ser contestada por cualquiera de las expositoras. Para que le puedan responder a Vanessa Alcón. Bueno, definitivamente responsabilidad y dedicación, porque son materias que requieren de mucho esfuerzo. Perseverancia es sumamente importante. No tener temor de pedir ayuda a los demás. Si tienes duda en algo, definitivamente es de trabajo en equipo. Todas estas carreras son de trabajo en equipo. Así que buscar ayuda. No tener miedo que no vas a poder, sino perseverar. Comunicación es muy importante. Y ahora ustedes tienen una facilidad enorme de que hay mucha disponibilidad de información, que en nuestra época pues no había, no era fácil. Así que, como yo les decía, pertenecer en grupos, en grupos de apoyo, en grupos de estudios. Pienso que también es importante balancear, no es nada más. Entonces, hay que tener un poquito de momento de recreación para agarrar energía y hacer para detrás. Y así que esas son, yo pienso, que son muy importantes. Pero hay que ser muy disciplinado. Definitivamente que hay que ser disciplinado y no tener miedo a pedir ayuda. A mí me gustaría también mencionar algo sobre lo que mencionó Lula. Y es algo que ellos mencionan en su primera presentación, que es muy importante. Yo quiero asegurarles que esto no significa el trabajo. O que, por ejemplo, que nosotros tengamos un entrenadorístico muy bueno por defecto en matemática. Eso no pasa. Y quisiera aprovechar por el tema y la mirada de eso. Yo, personalmente, me costó mucho el tema de matemáticas. Pero algo que me llamaba Lula es decir, que tú puedas estar con grupos de personas que te ayuden. Eso nosotros lo hacemos muy bien. Nos facilita pedir ayuda. Y eso no significa ni que seas menos o más, sino que puedes superarlo. Y yo estuve siempre con un grupo de trabajo que me ayudó a superar aquellas cosas que no me salían tan fácil. Pero no era la base de la carrera. Es lo menos. Son pequeños obstáculos. Hay que sortearlos. Y claro que se puede pedir ayuda. Ok. Ahora vamos con otra pregunta. Quien nos dice, Taide Gordón, dice, pregunta para todas. ¿En alguna ocasión alguien las desanimó para estudiar carreras STEM y cómo lo superó? A ver si alguien le puede responder. Bueno, a mí no, al contrario. Mi mamá quería que yo estudiara medicina porque mi papá es patólogo y mi mamá es terapeuta y lenguaje. Pero a mí me encantaba, pero a mí me encantaba el mar. Entonces yo quería estudiar lo que tuviera cerca del mar y biología marina. Yo buceaba desde los 16 años. Era mi, digamos, mi sueño. Bueno, pero bueno, en realidad no era una carrera muy. Cuando vine a Panamá a ver qué eran las posibilidades de trabajo, tendría que mudarme a Agua Dulce, a Camaroneras, que era realmente lo que yo podía encontrar. Estamos hablando de 1985. Entonces, ¿cómo terminé en ingeniería? Porque la ingeniería marina está cerca del mar. O sea que yo no te puedo decir de que yo me mataba por ser ingeniera. Yo me mataba por ser bióloga marina. Pero bueno, busqué una carrera que fuera cerca del mar. Y como yo tenía facilidades para las matemáticas y las físicas y era algo que yo no le tenía miedo, dije, bueno, me voy para allá, pero mis padres hubieran querido que yo estudiara medicina, que también es una carrera de STEM. Pero yo siento que es muy importante que uno siga lo que su corazón le dice, porque cuando tú vas a trabajar, tienes que ser algo que te guste, que te entusiasme, que tú veas divertido, porque es lo que va a ser para el resto de tu vida. Y si tú estás haciendo algo que te gusta y que te interesa y que te motiva para el resto de su vida, no va a ser como, ay, qué pereza ir a trabajar. Va a ser, guau, qué chévere que voy a trabajar. Así que es muy importante que no te dejes influenciar por lo que las otras personas piensan, sino por lo que tú quieres. Y bueno, yo seguí buceando y seguí viendo cosas de biología, pero ya como un hobby, no como una carrera. Y cuando empecé a trabajar en el astillero fue que me enamoré de mi carrera, porque al principio biología marina era mi pasión, pero terminé en ingeniería de barcos porque estaba cerca del mar. Así que yo pienso que sí es importante que no te dejes influenciar. Los retos los podemos superar si tenemos perseverancia y resiliencia y trabajo en equipo y debe ser algo que te llene, algo que tú sepas que te va a gustar. Y si tú experimentas algo y te das cuenta que eso no era, pues te cambias. Y te doy un ejemplo. Mi hijo mayor estudió psicología y después de trabajar dos años dijo, detesto esto, no es lo que yo me imaginaba. Y bueno, regresó a la universidad y le costó trabajo y le costó dinero, pero bueno, ahora es químico y es feliz trabajando en un laboratorio. Así que siempre hay oportunidades de hacer lo que a uno realmente le gusta. Yo solamente agregaría lo que menciona Aila, que ahorita que preguntaban, yo decía, ¿alguien me dijo, voy a pensar, pensar, alguien me desanimó? Y la verdad que no me acuerdo. Y les voy a decir por qué, aunque suene raro o suene feo, la verdad no me hubiera interesado, no le hubiera prestado atención. Si a ti no te parece, bueno, yo no sé, pero es que yo soy la que lo voy a hacer. Entonces, es esa mentalidad que no importa qué digan los demás, no importa qué opinen los demás, cada uno piensa con sus propias capacidades y su propia maleta de vida, opina, pero es que mi maleta de vida es mía y yo decido lo que yo quiero hacer. Entonces, bloqueo total. Por ahí un cuentito, no sé ni de qué cultura es, de la famosa razón por la que la rana pasó, saltó, no fue la rana o fue la rata, no me acuerdo. Bueno, uno de los animales salió de un fondo profundo, un pozo, porque todo el mundo le decía que no era capaz, pero como ella era sorda, pues ella simplemente lo hizo y lo pasó. Entonces, perdón porque parezca el chapulín, no me acuerdo del cuento y lo cuento a medias, pero el fondo es ese. Es decir, ya no sé quién lo dice. ¿Me escuchan? Qué bueno. Yo también estaba tratando de recordar, tratando de contestar esa pregunta y es gracioso, pero mi mamá en un momento también, o sea, ella quería que yo fuera doctora, o sea, médico, y intentó quitarme esa idea de la cabeza, pero simplemente no lo logró. O sea, yo estaba ahí como los caballos que le ponen esto aquí para que no mire para ningún lado y no lo iba a lograr. Incluso al final fue mi mamá quien realmente me ayudó a tratar de conseguir el apoyo económico para comprar el pasaje de avión. Entonces, al final ella se dio cuenta que no lo iba a lograr. Y creo que sí, lo que ha dicho Adriana es muy cierto. Oídos sordos y focalizarse y seguir adelante con la idea de lo que uno realmente quiere ser. Ok, ahora vamos a tener con otra pregunta. Carla Pachay dice, buenas tardes. ¿Cómo han podido manejar el éxito en sus carreras y su parte familiar, esposo, hijos? ¿Cómo han podido manejar el éxito en sus carreras y su parte familiar? Voy. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en la casa. Hay que saber escoger la pareja. Yo tengo 31 años de casada y tengo tres hijos. Mi esposo siempre me acompañó y siempre me impulsó a que aspirara a más y que buscara oportunidades de crecimiento. Y él comparte conmigo desde chiquito el pediatra, todo, la casa. Así que es muy importante que cuando uno va a escoger la pareja, esa persona quiera que uno progrese y que esté dispuesto a ayudarla para lograrlo. Y muchas veces hay que pedir ayuda de la familia extendida, ¿no? Los primos, los hermanos, los tíos, los abuelos, cuando los chicos tienen que comprar un libro para la escuela, comprar el uniforme, si tienes una reunión. Y hay que saber balancear y hay que estar en todo un poco, ¿no? La ventaja es que cuando los hijos van creciendo, cuando uno va ascendiendo a puestos de más responsabilidad, ya los hijos están más grandes. Así que cuando uno está chiquito, los niños por lo general no tienen más tiempo para dedicarles a ellos y cuando van creciendo, que el trabajo se complica más, uno ha podido lograr una, digamos, una estructura, una dinámica de cómo manejarlo todo. No es fácil, pero sí se puede, pero siempre con ayuda. Solito no lo podemos. No somos mujeres maravillas. Somos mujeres maravillas en lo que logramos, pero no porque lo hacemos solas, sino porque lo hacemos con ayuda. Ahí también tengo que opinar yo. Y estoy totalmente de acuerdo con Ila, porque la decisión más importante que uno puede tomar es la pareja que escoge, porque es la pareja la que te va a permitir que tú puedas volar. Van a haber muchos temas compartidos y en esos temas compartidos significan tareas de casa, que tú te puedas sacrificar y luego yo. Y nosotras venimos de una cultura, de una historia, de una tradición, donde generalmente somos las que nos sacrificamos. Cuando logras encontrar a ese alguien que entiende que no se trata de que vengo yo así, sino que es un acuerdo, es una comunión y está dispuesto a que podamos nivelar los roles. También, obviamente, con lo que me toca, ¿no? Porque si yo soy la que tengo la oportunidad profesional y la otra persona está en casa, yo tengo que llegar a resolver temas de casa también porque hay que nivelar. Y si tienes esa posibilidad, va a ser mucho más fácil que puedas tener desarrollo profesional sin que se afecte tu vida personal, que normalmente es lo que ocurre porque no logras compensar y se te terminan cayendo cosas. Hay algo muy importante que también quisiera mencionar con esto. Cuando yo decido, como mujer, tener un desarrollo importante en uno de los roles que puedo jugar, tenemos roles de familia o de madre, tenemos roles profesionales, nuestra casa, nuestra vida personal, debo siempre sentirme cómoda con esas batallas que voy a perder porque no puedo ser perfecta en todo. Y esa perfección es algo que nos exigimos muchísimo nosotras mismas. No puedo fracasar, no puedo, no. Si yo decido darle mucho tiempo a mi vida profesional, se me va a caer mi casa, de pronto no, un daño dura dañado seis meses y tengo que hacer las paces con eso. Simplemente saber que tengo que ordenarme para cómo poder llevar todos mis roles sin que haya fracaso en ninguno. Pero posiblemente no sea 90, 60, 90, porque no tengo el espacio para estar en el gym, porque no tengo todo el tiempo, porque lo estoy manejando. Y tenemos que hacer las paces con eso, vivir tranquilas y darle esa tranquilidad a nuestra familia. Porque si nosotras no somos felices, no vamos a poder transmitir felicidad en el seno de nuestro hogar. Y es ahí donde se pueden romperse esas uniones familiares, porque no hay esa emocionalidad desde mí donde generalmente se tenga un importante impacto en el desarrollo de mi hogar. Hay que hacer las paces. Así es. Bueno, aquí tenemos participantes desde Argentina, Chile, México, Honduras, y aquí Abril Raudales. Tiene una pregunta para la ingeniera Marota. Su primer trabajo fue un gran reto. ¿Qué puede recomendarnos para vencer el miedo a nuevas oportunidades tan grandes? Gracias. Ingeniera Marota. Bueno, creo que se le fue el audio. Y bueno, vamos a otra pregunta que Luisa Melina Mulana dice, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes en el mundo a la hora de salir de la academia? Esa sí puede ser una pregunta. Para cualquier de las ingenieras. Yo quiero comentar un poco lo que es difícil estar en juntas directivas, por ejemplo, en espacios de toma de decisión donde normalmente no necesariamente y tradicionalmente hay muchas mujeres. El desafío allí es nosotras creernos que somos capaces y tenemos que estar ahí. Ese es nuestro lugar. Por eso tenemos que tomarlo, sentarnos en la mesa, no sentirnos que podemos ceder el puesto, que si hay alguien que tiene que hacer el café de la sesión, pues es la mujer. Porque no, estamos en las mismas condiciones. Y esa certeza que tenemos que tener nosotras es la que tenemos que vivir. No esperar si se acepta en el grupo, si se parece bien, cómo estoy yo interactuando, sino desde mi certeza poner las reglas de juego. Porque es ahí donde yo valido mi espacio, donde yo ratifico por qué estoy acá. Esa parte de estar en juntas directivas o en momentos de elección, que bueno, también es un poco mi experiencia, es cuando se hace un poco más difícil porque entras en un mundo no solamente profesional. Y mi recomendación es creérselo y hacerlo, porque no tiene por qué haber un pensamiento diferente. Muy bien. Bueno, ahora le quiero pedir a todas las expositoras que puedan encender sus cámaras, porque vamos a tomar una foto. Y era Adrián Arti. Ingeniera Marota que está entrando nuevamente. Así que bueno, en este momento vamos a proceder a presentar nuevamente el video del lanzamiento de la campaña Soy Mujer, Soy Capaz. Así que adelante. ¿Sabes lo que son las STEM? STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. En español sería Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Estas son las cuatro ciencias básicas. Sin embargo, de ellas se pueden derivar algunas como Medicina, Astronomía, Física, Biología, entre muchas más. Para mí, las carreras STEM son importantes porque creo que deben constituir la base de la toma de decisiones, específicamente en el ámbito de las políticas públicas. También, al tener más personas formadas en el área STEM, contribuye a la competitividad del país y a la capacidad de sostenerlos económicamente. ¿Qué es lo que se hace? Soy investigadora, específicamente me gusta el campo de las ciencias biomédicas, así que espero estar trabajando en el INDICASAT o en Gorgas haciendo investigación. Personalmente, creo que las limitaciones que se le han impuesto a las mujeres para evitar a que estudien carrera STEM son unas preconcepciones sociales que están arcaicas. La única limitación que debe existir al momento de estudiar una carrera STEM es tus ganas de estudiarla. Yo considero que a mí me ayudarán mi capacidad de organización, mi perseverancia, mi curiosidad, mis ganas de saber y mi inteligencia. Soy Leanne Francis, soy mujer y soy capaz. Muchas gracias a esta campaña. Hemos llegado al final de este diálogo virtual de lanzamiento de la campaña Soy Mujer, Soy Capaz. Le agradecemos a todos por su participación en el día de hoy. Este diálogo virtual va a estar en las redes sociales de la CENACYD, en el canal de YouTube Imagina TV. Muchas gracias. 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 Gracias.